Caramelito, la y piña 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 ¡Sai, no, no, no! ¡Sai, no, no, no! Contigo Oye, morena Llegó la hora de mover su cuerpo ahora Oye, morena Llegó la hora de mover su cuerpo ahora Oye, morena Llegó la hora de mover su cuerpo ahora Oye, morena Llegó la hora de mover su cuerpo ahora Mira cómo voy, mi hija, cómo vengo Yo como soy, qué tipo tengo Mira cómo voy, mi hija, cómo vengo Yo como soy, qué tipo tengo Mira como voy, mira como vengo Que guapo soy, que tipo tengo Mira como voy, mira como vengo Yo le 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 Mira como voy, vengo rapidito Mira como vengo, baila suavecito Que guapo soy, que este es mi son Que tipo tengo, soy Miguelito Mira como voy, vengo rapidito Mira como vengo, baila suavecito Que guapo soy, que este es mi son Que tipo tengo Que tu lo bailas con el tiki tiki Que tu lo bailas con el tiki town Que tú lo bailas con el tiquitiqui, las niñas lo bailarán Que chiri bi chiri bi bombon, que chiri bi chiri bi bombon, que chiri bi chiri bi bombon Esa morena me la llevo yo, que chiri bi chiri bi bombon, que chiri bi chiri bi bombon Esa morena me la llevo yo, que chiri bi chiri bi bombon, que chiri bi chiri bi bombon Esa morena me la llevo yo, que chiri bi chiri bi Que chiri bi chiri bi Baila la morena Que chiribí, chiribí, bombón Que chiribí, chiribí, báil a la morena Ponte el celestío, que tanto me gusta verte Pítate los labios del colo de la suerte Bailar hasta noche con los duendes, con los duendes Ponte el celestío, que tanto me gusta verte Pítate los labios del colo de la suerte Bailar hasta noche con los duendes, con los duendes Ella se pinta, se colorea, se pone guapa pa' que la vean Ella se pinta, se colorea, se pone guapa pa' que la vean Ella se pinta, se colorea, se pone guapa pa' que la vean Ella se pinta, se colorea, se pone guapa pa' que la vean Ella se pinta, se colorea, se pone guapa pa' que la vean Si desespero del amor Y mis canciones voy cantando, si tú las cantas como yo Será que estás enamorado Que de tus ojos negros que me enamorado Que de tus ojos negros que me enamorado Hay que me enamorado Que me he enamorado